Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Junior Muñiz les saluda. Puerto Rico está atravesando por una situación social, económica, de índole, inclusive cultural, muy pocas veces vivida. Puerto Rico está ante una situación de crisis social que nos arrastra hacia diferentes situaciones. Bueno, hay unos grupos de empleados públicos que están solicitando que se les haga justicia, que se les mejore el salario, que se les mejoren sus condiciones de trabajo, que se les mejoren sus retiros a la hora de ya ir a descansar y a disfrutar de su familia. Eso es genuino. Eso es genuino para mí y para todos. Es genuino ese derecho a exigir lo que le corresponde por derecho, valga la redundancia. Pero hay personas que aprovechan estas coyunturas históricas que atraviesan los países para sembrar el odio, para sembrar la violencia, para sembrar lo que afecta más al país de lo que beneficia. En nada abonamos con incitar a la violencia al pueblo, con incitar a las personas que se tiran a la calle a pegar fuego, a tirar piedras, a vandalizar, a robar, a saquear, a dañar la propiedad pública y privada. Nadie tiene derecho a eso. Aceptamos el derecho que tienen los empleados públicos a exigir, volvemos y decimos, sus derechos. El derecho a exigir derechos es inalienable. Pero hay una cierta gentuza, como lo es el disquecantante de música urbana, René Pérez Calle 13, que ahora se hace llamar Residente. Antes se llamaba Calle 13 por el grupo, que se yo, que está con su peleita monga, aprovechando que tiene millones de seguidores en las redes sociales, tirando la piedrita, tirando la bolita a rodar desde California, desde allá, desde una gran ciudad, desde el aire acondicionado, desde la comodidad de su casa. Que está tirando una campaña de odio, de violencia, de saqueo, de daño a la propiedad, en fin, de llevar al pueblo a la calle, como ocurrió en el 2019, que ocurrió por una razón genuina también. Este señor, este artista, ha estado desde ayer, rodando este video que queremos compartir con ustedes, que nos parece desastroso, nos parece una falta de consideración, nos parece que no abona en nada positivo a lo que estamos persiguiendo, lo que está persiguiendo el maestro, el policía, el bombero, el empleado público en general. En nada abona la causa. Este tipo de manifestación de residente, como se hace llamar, René Pérez, en nada abona la causa. Esto lo que hace es adelantar las propias agendas políticas posiblemente de este señor. Vamos a ver el video, ustedes me van a decir, el video está acompañado de una voz femenina, hablando de que Puerto Rico, si el coloniaje, que si es 100 años de colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar y ver este video que nos pareció cuando lo vimos un desastre, una falta de respeto y una irresponsabilidad de parte de residentes. Se pueden hacer muchas cosas con una botella. El soporte para velas, un florero para decorar la mesa de tu casa, lámparas artesanales. También se usan para llamadas de auxilio, como por ejemplo, los náufragos en una isla desierta arrojan botellas al agua con mensajes adentro para que los rescaten. Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, el mensaje se va con la marea sin llegar a su destino. Pero este caso es distinto, porque esta isla no está desierta ni está llena de náufragos. Esta isla está llena de gente que ha resistido huracanes, inundaciones, sequías, temblores, masacres históricas, desempleos, gobiernos corruptos. Está llena de gente que ha aguantado más de 100 años de colonia sin perder su acento, su cultura. Esta isla está llena de coraje. Y en ocasiones el coraje de nuestro país lo metemos en una botella para que el mensaje llegue. Por eso nuestro mensaje no se va a ir con la marea. Porque somos una combustión de calor y oxígeno. Que griten llamas para que el mundo entero se entere de que aunque traten de quitárnosla, de esta isla no nos saca nadie. Y ya ustedes vieron y escucharon el video que está rodando en las redes. Tiene 39.900 reproducciones en Twitter. Otras tantas, deja ver cuántas tiene reproducciones. Tiene 218.000 reproducciones en Instagram. Y volvemos al contexto de que esto es nada buena. Ella habla de causas, ella habla de coloniajes, ella habla de situaciones que ha vivido en Puerto Rico 100 años. Pero el fin no justifica las causas. Usted no puede mediante la violencia. Está comprobado que la violencia nada engendra. Solo el amor es profundo. Es fecundo. Como dijo el poeta. Así que, este tipo de situación de la que es protagonista René Pérez. Quien se hace llamar como residente. Volpe y dico que en nada abona, en nada abona, esta actitud de René Pérez, residente, al bienestar de Puerto Rico. René, estás allá en el aire acondicionado, muy tirado para atrás en tu asiento de cuero. Con tu aire acondicionado, tu comida caliente. Estás en las cosas buenas, en las cosas... Económicamente estás bien. Eso no te lo criticamos. Nos alegramos que estés bien económicamente. René, pero... Sabes bien que no estás dando en el clavo con esta campaña. No estás dando en el clavo con esta campaña de violencia. No lo estás haciendo y lo sabes. Vamos a ver varios comentarios que hay específicamente en Twitter. En Twitter hay varios comentarios porque la gente se desbordó. Uno de los comentarios dice... No residente, no, así no. Antonio Morales escribe... No residente, no, así no, brother. Dice por aquí... Los del mundo, vean esto. No saben muchas cosas. Residente vive en USA. Subimos cuando nació que haría fuera ciudadano americano. Hipócrita. Los gobiernos que no son estadistas ganan, cometen atrocidades, quitan pensiones, etcétera, etcétera. Otra persona favoreciendo a René. Está llegando el momento de la intifada boricua. Estamos listos para lo que venga. Y si hay que empezar en cero, se empieza. Hay una foto allí. Esta foto está interesante. Esta foto fue cuando hubo unas manifestaciones que rompieron unos cristales de los bancos allá en la calle. En la milla de oro de Gatos Rey. Nina Bros. Le pueden preguntar a Nina Bros. lo bien que le fue con eso. Hace el comentario de una persona. Y así por el estilo. Pero es ver gente que le da like a esta basura de ser humano. Escribió alguien. Mira y que ex rocello. Ese vídeo se hizo antier y lo tiraron ayer. Tenían que alertar ayer. Bravo residentes. Hay que sacar a los corruptos de nuestra isla. Empezando por el gobernador. Vamos arriba. Escribe una señora, una joven de nombre blanca. O una persona, una mujer. Vamos duro contra la colonia y la junta de ladrones. Escribe otro. Vacía de gente jaiva que pregonan la idea o un ideal desde el control de una villa en Los Ángeles, California, Orlando, Houston, etc. Quema a mail. Y así por el estilo. Múltiples mensajes escritos a residentes. Ahí la cantidad de mensajes debe de estar por aquí. Tiene 138 retweets. Tiene 2051 me gusta. Entonces. Los mensajes no sé cuántos hay. Pero la verdad es que René Pérez. A René se le fue la guagua con este tipo de mensajes distorsionados. De lo que de verdad debe ser una lucha por el bien de todos. De lo que de verdad debe ser una lucha por el bien de un país. Este mensaje distorsionado. Que solamente llega a mentes distorsionadas. Eso puede estar seguro de eso. De que un mensaje distorsionado llega a mentes distorsionadas. Como la de él y como la de él. Muy poca gente. Pero los hay. De que los hay, los hay. No debemos patrocinar este tipo de manifestación. Es mi muy de opinión. Lo dijo Junior Muñiz. Café Bakery. En 25 de julio. Yauco. 856-8269. M&M Auto Service. Comercio final Yauco. 267-3136. El desvío número 1. Detrás del ñato Ramírez Yauco. 856-2215. Gemeros Auto Park. En 4 calles Yauco. 913-0000. El desvío número 2. Carretera 116-Lajas. 827-8422.